¿Qué es la revista desde cero? Y en esta revista, pues como queremos que sean todas las vitelas o crónicas, queremos contar con gente que tenga la capacidad de poder emocionar y de transmitir sentimientos a todo aquel que se acerque a ella. Tenemos nombres muy conocidos y no tan conocidos porque también lo que queremos es fusionar un poco ese saber de la gente que ya lleva años en esto con las personas que por lo que sea no se dedican a ello. Y creo que también hay que valorar y hay que degustar porque hay textos muy buenos de gente que se dedica a esto por pasión, por ganas, pero no es una actividad profesional. ¿Ejemplos? Muchos. Está Xaviana Muriza, está Amaya Azuza, Lotti Martínez de Lefea, tenemos a Manuel Pablos, a Chemanguera, a Adolfo Alonso, tenemos también a Toño Díez, a Ángel Luis Utrera, que no podía faltar, a Teresa Edo, a Gurtana Estrada, que de verdad tenéis que leer lo que ha puesto Gurtana porque es un trozo de ella misma. Y así, pues bueno, mucha gente que está aquí dentro de estas 64 páginas de las que consta Vitella Ucrónica y que os aseguro que os va a emocionar, os va a cautivar y darle una oportunidad. A ver qué pasa, yo quiero que todos vosotros acabéis con una Vitella Ucrónica en la mano. Por cierto, ¿sabéis lo que significa Vitella Ucrónica? No. Eso para otro vídeo. Vitella Ucrónica ya a la venta. Haceros con uno que merece la pena. Vitella Ucrónica, 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 Vitella Ucr